hola a todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de su canal crypto no me hoy quiero hacer un vídeo que me ha solicitado algunas personas a través de mensajes de para hablar sobre las actualizaciones que ha tenido bits gaba esta gran plataforma con la que ya llevo cuatro o cinco años haciendo cripto trading para los que aún no la conocen bits gap es una plataforma que básicamente que nos permite hacer hacer cripto trading administrar todo nuestro portafolio a realizar arbitraje gracias al arbitraje fue que los conocí a ellos hace 33 años más o menos en este momento el arbitraje como está el mercado no es muy factible de hacer sin embargo pues la plataforma bits gap tiene mucho más que arbitraje también nos permite tener señales tenemos una versión traía al de 14 días totalmente funcional podemos tener los bots que es lo que a mí más me importa de esta plataforma aunque hay otras otros menús buenísimos como el tema del cripto trading y el portfolio y esta es una actualización de lo que la plataforma está haciendo las mejoras algunas de las características y funcionalidades que le han ido incorporando y la han hecho aún más robusta definitivamente para mí está la mejor plataforma que encontrado y he revisado bastantes y entonces sin más preámbulos entramos de una al detalle aquí les recomiendo la base de conocimiento tiene excelente información aquí ustedes pueden entrar y irse capacitando hoy vamos a hacer una en esta en esta corta sesión vamos a mostrar todas las mejoras y las actualizaciones que le han hecho a la plataforma y las funcionalidades que se añaden con estas mejoras que se le hicieron entonces voy a hacer primero un recorrido muy rápidamente para mostrarles a los que llegan por primera vez al canal como bits gap es el mejor aliado en el cripto trading y en el manejo completo de nuestros porfolios y los bots construidos con inteligencia artificial que tienen un desempeño muy superior a todo lo que he revisado en el mercado y en básicamente todo comienza con adicionar nuestros exchange aquí aquí podemos adicionar los exchange prácticamente los más reconocidos y los líderes del mercado yo les sugiero siempre utilizar los que mayor número de estrategias les permitan usar y que son las estrategias se preguntarán muchos aquí cuando entramos en el menú de bots este número de estrategias es el número de pares que le change que en el que estemos trabajando nos ofrece para crear bots recuerden que un bots un bot perdón se utiliza un par no enfrentando una cripto del lado izquierdo a la cripto del lado derecha casi siempre con la del lado derecha se compra a la izquierda no casi siempre sino así funciona perdón entonces si queremos acumular bien y podemos escoger el lado izquierdo una cripto que se mueva muchísimo que al bajar se compre y que al subir se venda y me acumule bien bien entonces este número de estrategias es lo que más nos debe interesar a la hora de escoger un exchange entonces pues va inense es de los que más opciones y estrategias nos ofrece por eso pues no me voy a demorar ahí básicamente lo que quiero presentarles en este vídeo es la actualización de cómo han mejorado el bot de trading recordemos que antes esta pantalla no era así de completa que un bot no se podía modificar prácticamente había que cerrarlo y crear uno nuevo para reconfigurar las modificaciones que no quisiera hacer ahora podemos tener acceso a una información mucho más clara más legible digamos que en este momento yo quisiera crear un bot entonces aquí puedo rápidamente tener disponible el balance ver aquí lo con lo que puedo contar para para en este momento abrir un bot y entonces digamos que yo en este momento estaba revisando a tesos esta es una blog chain de tercera generación que está dando mucho que hablar y está teniendo un movimiento bastante vertiginoso y sólido creo quiero que miren como desde el 28 de septiembre ha subido un 54.88 por ciento entonces como he estado haciéndole el seguimiento quiero ver qué pares están ofreciéndose frente frente a tesos entonces vemos que tenemos disponible en las estrategias de de vainas tenemos el par contra tether contra bios de y contra bitcoin vemos que el mayor expectativa de rendimiento que nos ofrece es contra tether entonces ya luego consultó el balance y me doy cuenta que tether no tengo entonces que lo que simplemente hago puedo entrar acá a la sección de trading y voy a ir mostrándoles de una vez algunas de las mejoras aquí en la sección de trading y ya en la en el panel de la vista de el diagrama de las japonesas vamos a ver algunas funcionalidades bien interesantes que se han agregado por ejemplo en este momento yo quiero yo quiero vende cambiar y es decir por teter y voy a voy a venderlo entonces rápidamente aquí yo le digo póngame un precio y des en cuenta que aquí ya se habilitó esta ventana que yo la puedo subir y bajar de acuerdo al precio que quiero comprar o vender es una funcionalidad bastante genial que nos ayuda mucho en el tema gráfico aquí a ver dónde lo puedo ubicar y si miramos el order book pues nos puede ayudar valiosísimamente para ubicarlo rápido como es una intercambio muy rápido yo lo que quiero es o utilizar el precio del mercado o el precio que esté aquí para hacerlo rápido y quiero cambiar sólo el veinte el 50 por ciento y hago colocó la orden mientras eso se ejecuta voy a voy a hacerlo también con algo de b&b también quiero hacerlo muy rápido al precio que esté al mercado el 50 por ciento y vemos cómo se ejecutan muy rápido las órdenes estas son las funcionalidades que hacen de bitsgap una plataforma tan pero tan funcional y un aliado impresionante en en el crypto trading para los que hacemos crypto trading que nos facilita muchísimo todas las operaciones la interacción con la plataforma no nos perdemos en menús en gráficas en está todo muy limpio muy bien organizado entonces sólo falta que caiga aquí esta orden que ya está a punto me falta un poquito mientras tanto les voy mostrando aquí pesos como 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 se ha comportado de bien en el vídeo anterior de que subí en el canal del order book e hay un tema que me faltó explicar que se los voy a decir acá no es muy muy no es muy importante pero pues si es si es clave tenerlo en cuenta el diagrama de las japonesas para lo que realmente yo freddy camacho lo uso es para ver el comportamiento de un par si me sirve para un bot ese es para mí el verdadero uso recuerden que un par exitoso para un bot tiene que ser un que un par que tenga movimientos sin usuidales que esté subiendo y bajando aquí voy a extender un poquito mejor la gráfica para que se pueda ver la hermosura de un par como este queremos que baja sube baja sube baja sube y eso es lo que al bot le permite sacarle un provecho muy bueno aquí vemos baja sube baja sube eso hace que un bot dentro de bits gap se comporte de una manera espectacular y la idea es tener un rango no o sea que sea un par sólido que no se vaya a desmoronar se vaya prácticamente a quebrar a cerrar por eso yo les decía en otro de los vídeos de este canal que mi sugerencia era empezar con los con las criptos que son las blockchains de tercera generación si tesos es una de esas blockchains de tercera generación y es clave que 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 tengamos criptos de esas blockchains como solana como polkadot como kusama como algorán y cual cual me está faltando poligon matic también tenemos a atom terraluna entonces ahí vamos a encontrar que en esas criptos esta es una constante movimientos sinusoidales suben bajan suben bajan entonces son pares que podemos abrirles un bot y se van a poder dejar uno dos tres cuatro cinco meses trabajando y van a funcionar muy bien porque estas criptos llegaron para quedarse son blockchains que van a generar una enorme usabilidad están resolviendo problemas de velocidad de seguridad de transacciones por segundo de compatibilidad entre otras blockchains de interoperabilidad entonces son como yo les decía en el vídeo anterior son casos excepcionales este no se cerró cuando ustedes necesiten hacer una venta rápido yo yo les sugiero usar el precio del mercado ponen el 50 por ciento y que se ejecute rápido a veces por esperar por un centavo gasta uno más tiempo de lo que tiene y no vale la pena entonces como les decía aquí voy a poner un par que es tesos contra usdt y entonces ya aquí empezamos a ver las nuevas funcionalidades de este voto entonces aquí simplemente le decimos e iniciar un nuevo voto ya nos ofrece un menú mucho más amigable recuerden que ese voto es para todos los momentos subidas y bajadas el classic voto es recomendable usarlo solo en temporadas salsistas el combo voto yo no lo uso realmente esto está orientado hacia futuros y esa es una línea en la que realmente no me quiero meter porque considero que para mi gusto el apalancamiento es lo que termina dañando un ecosistema si eso lo hemos visto en todos los mercados financieros en todo lo que sean futuros esos apalancamientos con dinero con activos que realmente uno no tiene terminan por dañar un mercado y mi política es trabajar con activos reales que yo tenga en mis wallet entonces ya una vez que le digo a la plataforma que quiero hacer un utilizar un ese voto ya lo que empieza a hacer es configurar aquí el par entonces siempre le sugiero empezar a ver desde un día hacia atrás entonces aquí es donde uno puede poner el mínimo yo trato de poner un mínimo que esté ajustado hacia el último hacia los últimos puntos o precios de bases y cuadrar las resistencias de acuerdo a los movimientos fuertes del mercado entonces oprimiendo la tecla control y con la rueda del mouse ustedes pueden ver un poco mejor todo el panorama entonces aquí vemos que este es un mínimo o un low price bastante aceptable y este este high price estaría bien ahí luego de acuerdo al presupuesto que ustedes tengan de capital aquí pues este es un bot que voy a poner de prueba lo que hacemos es que ese ese monto que son 500 dólares tenemos que decirle aquí que ajuste las grillas las grillas son estas filas que se van a colocar acá de acuerdo a los 509 dólares que hay para abrir ese voto entonces aquí nos dice que con esos 509 dólares puede crear 23 filas y a cada fila le asigna un 2.94 por ciento con eso podremos hacer un backtest para hacer como un estimado del resultado en 30 días que no es nada malo mire 24.43 ojo que este es un estimado muy pocas veces se cumple ese estimado pero pues nos permite como poder tener un aproximado una visión una proyección yo los invito a que se se concentren siempre en el average daily trading time que es esta columna y aquí vemos que este par por ejemplo C98 contra BNB nos está dando el 0.60 por ciento diario que eso no es nada malo 0.60 por 30 días eso es un 18 por ciento al mes que es espectacular aquí tenemos pares como BNB contra USDC que es uno de mis favoritos 0.24 por 30 7.2 y ADA contra BNB que realmente yo lo abro más porque me interesa acumular ADA y BNB no porque me de un resultado pero miremos que tampoco es despreciable 0.16 por 30 es un 4.8 si sumamos esto nos da alrededor de un 20 por ciento de rentabilidad al mes que es realmente excelente por eso es que bitsgap para mí es una plataforma que se paga sola o sea esos 110 dólares mensuales que yo pago por el alquiler de esta plataforma al alquiler de uso cuesta 110 dólares al mes realmente se pagan solos con el desempeño de mi propio capital dentro de las bots ahora no quiero ser elitista ni parecer despectivo pero si es muy importante tener en cuenta que para que esta plataforma ustedes le puedan sacar todo el provecho posible la idea es colocar mínimo 10 mil dólares en adelante se puede con menos yo arranque con 300 dólares pero fue un proceso largo es muy dispendioso y hay algo que tengo que decirles y que es muy importante que manejen y es que entre más alto sea el capital que le puedan colocar a ese par ese par se convierte en un par sismo resistente a estos movimientos telúricos si yo le puedo poner a un par de un bot cinco mil dólares es genial porque va a tener un amplio margen para esta rejilla o sea el lower price yo lo puedo poner por aquí y el upper price yo lo puedo poner por aquí miren todas las posibilidades que hay ahí y eso depende del monto que yo le coloque a ese par y si es un par bien escogido es un par que se mantiene solo en el tiempo entonces por favor no me malinterpreten esto es como lo que decían nuestros abuelos que el dinero llama dinero o plata llama plata es así para que un par funcione hay que ponerle la mayor cantidad de dinero posible entonces quiero mostrarles acá primero hago una pausa primero les pido disculpas entró una llamada importante y tuve que hacer una pausa en el video como les decía cuando se va a crear ya el bot entonces le especificamos que es un S-Bot yo les recomiendo que utilicen el S-Bot porque es para todas las tendencias subidas y bajadas no es solo para un mercado alcista entonces cuando ya le decimos acá dijimos que íbamos a hacer la prueba con TESOS contra Tether entonces ya ahí uno puede establecer muy bien el rango que quiere para el High Price el Lower Price entonces dentro de las funcionalidades que fueron agregadas dentro de Bits Gap está el Trailing Down que ese ya lo había explicado en otro video el Trailing Down que es que cuando yo establezco el Low Price y digamos hay un movimiento bajista antes de este Stop Trailing Down si se pasaba del Low Price el Bot se quedaba quieto y no hacía nada más pero esto es una desventaja cuando sabemos que son pares que no se van a desaparecer y de los cuales queremos acumular o comprar en precios más bajos entonces este Stop Trailing Down nos permite comprar a precios más bajos después del Lower Price que habíamos determinado entonces es maravilloso porque el Bot va a seguir comprando por eso es que les decía hace un momento que entre mayor capital le podamos colocar a un Bot es mucho mejor imagínense que llega aquí pasó el Lower Price tiene la posibilidad de comprar más barato pero ya no tiene con qué hacerlo entonces ahí es donde voy a hacer a montar este Bot para hacerlo aquí en vivo y que ustedes puedan ver entonces aquí yo establezco el Lower Price digamos que en los en los soportes más representativos y trato de poner un High Price en las resistencias pues trato de no dejarlo tan alto porque le voy a poner solo 700 dólares y esto pues me va a a a restringir entonces aquí le subo esta para que el rango me quede más pequeño aquí nos da la posibilidad de tener 180 filas o grillas o rejillas como la quieran llamar le establecemos un Take Profit a miércoles falta actualizar ahorita este a no he hecho el pago y no me deja bueno voy a ustedes simplemente le ponen aquí el Take Profit le ponen un valor 50 60 por ciento y y ya con eso ustedes pueden crear aquí les aparecería el botón de crear el bot como ya se crearon estos entonces ahora miremos todo lo que uno le puede modificar al bot esto ya no lo podíamos esto no lo podíamos hacer antes aquí yo le puedo poner un Take Profit no me lo va a dejar hacer ahorita porque no ha hecho el pago de este de este bot entonces no me lo deja hasta que no haga el pago no está parametrizado pero le puedo cambiar el Take Profit yo el Stop Loss nunca lo uso ya les decía en un video anterior porque se lo recuerdo aquí y lo interesante del mundo cripto o de hacer cripto trading es que siempre tenemos un activo el Stop Loss para mí sirve en un mercado de Forex un mercado de futuros pero aquí realmente uno no va a perder porque tiene el activo y ese activo si se fue elegido muy bien las criptos del par ese activo va a retomar su valor y va a recuperar su valor en algún momento entonces para que cerrar una venta ponerle un Stop Loss y configurar una perdida cuando sabemos que este es un mercado que sube y baja sube y baja digamos cayó el mercado pero si el bot quedó bien configurado va a comprar a precios de oferta va a comprar a precios bajos y cuando el precio rebote pues eso se va a recuperar entonces otro aspecto a tener en cuenta aquí es que la sugerencia basada en la experiencia es nunca abran un bot con un dinero que necesiten en una semana o en 15 días o en 30 días eso es verídico es es pura ley de Morphe es fijo que usted hace eso utilizando un dinero que necesita en 20 días y el mercado cae y justo a usted le toca vender y liquidar perdiendo entonces por favor reciban esa sugerencia y ese consejo nunca utilice un dinero que necesiten el corto plazo y nunca utilice un dinero que no se pueda dar el lujo de que se le pierda aunque aquí eso no va a pasar vuelvo y les digo desde que ustedes escojan bien el par lo máximo es que va a bajar el precio el bot va a comprar barato y puede que se tome una semana dos semanas a veces miren lo que pasó anoche en 12 horas el mercado subió 20% entonces siempre hay que esperar tener paciencia y así como baja también sube el mercado entonces si yo escogí bien el par no hay problema de que baje el mercado porque me está acumulando me está comprando el par de la izquierda del bot y sabemos que cuando el mercado de la vuelta y retorne a sus precios máximos el bot lo voy a vender y me va a acumular tether entonces eso es lo interesante entonces para ir cerrando ya el video les decía que eh lo más interesante de estos cambios eh básicamente están aquí en el menú de trading la posibilidad de arrastrar el precio para facilitar el visualmente en donde quiero comprar o en donde quiero vender si si digamos yo aquí le pongo con solo darle click aquí en el best as price si si quiero comprar ya de una me aparece aquí esto que yo lo puedo subir y bajar y gráficamente estar viendo en donde quiero comprar digamos yo quiero comprar aquí en el último soporte que tuvo entonces ya digo bueno en 1.7351 donde está 1.7351 entonces está muy abajo entonces ya puedo yo contra el libro de órdenes decir uy no eso está muy bajo y ya puedo ver aquí en el recent trades que la tendencia está más alcista que bajista entonces comprar a ese precio eh es muy factible pero no lo voy a hacer ni hoy ni mañana si porque el mercado está rebotando mire aquí está rebotando en este momento si yo necesito hacer una compra rápida siempre la elección es poner el que está debajo de del precio del mercado o del split se llama esto si le doy click aquí le pongo el monto y compro de uno y así es que se puede agilizar entonces esta es una utilidad que para mí ha sido espectacular porque yo puedo decir quiero vender aquí en este punto y no me tengo que poner a buscar en el libro de órdenes sino selecciono aquí vender y arrastro el precio donde yo quiero vender eh otra funcionalidad la que muy poca gente conoce o la usa puede que la conozcan pero no la usen es las órdenes inteligentes que se pueden hacer dentro de bitsgap entonces yo arrastro el precio aquí y digo bueno listo voy a ponerlo en 1.8754 eh quiero vender el 100% y yo aquí le digo que eh tome una ganancia y le puedo hacer unas semiórdenes que compongan la orden completa y esa orden va a tener un disparador ese disparador cual es que el precio llegue a un punto entonces yo digo bueno se ha querido un 2% a 1.8378 cuando llegue a ese precio venda un 4% cuando llegue a 1.80 venda eh un 6% perdón este es el profit que quiero sacar el 2% de profit que quiero sacar escúsenme y este es el monto que quiero vender entonces vendo el 60% de estas 19 unidades que tengo cuando el precio llegue a 1.8378 eso me da un 2% de profit vengo un vendo otro 20% cuando llegue a 1.8 me da un 4% de profit y así yo puedo alargar hasta 5 mire aquí me dice 5 de 5 hasta 5 subórdenes dentro de la orden que yo estoy creando y aquí me las va colocando miren esto es genial porque yo puedo aprovechar un movimiento alcista hasta donde llegue y se van ejecutando las órdenes de acuerdo a la precisión que yo le pongo acá yo puedo cambiar estos porcentajes si quiero poner solo 2 o 3 pues cambio el porcentaje pero es genial porque con esta condición se va disparando las subórdenes y si digamos el movimiento alcista llega hasta aquí se ejecutaron las 5 si llegó hasta aquí se ejecutaron 3 entonces cuando darle cuando le doy click aquí en sell el automáticamente me pone esas órdenes tal cual como las están viendo ustedes acá estas son las órdenes inteligentes que se pueden ejecutar dentro de bitsgap de las cuales yo les hablaba en el video anterior que les permite irse tranquilos a dormir porque ustedes saben que esto está funcionando en automático y que sus emociones no van a estar jugándoles una mala pasada y siendo malas consejeras entonces esto en la parte de trading del menú de trading son las funcionalidades que ha ido añadiendo y como les decía en el menú de bots que es donde está lo más importante significativo es tener la opción de poder modificar para crear un bot y el nuevo menú para crear los bots desde cero entonces eso es todo por el video de hoy por favor déjenme en la caja de comentarios sus sugerencias si hay algún tema que quieran que profundice o toquen un video sientasen libres de contarnos sus dudas sus inquietudes y hasta una nueva próxima oportunidad los estaré entregando estoy preparando un material sobre una cripto que me parece que va a tener un boom espectacular por las funcionalidades que tiene aspiro a tenerlo para antes del miércoles o jueves de esta semana y nos vemos entonces en la nueva edición un feliz día para todos y gracias por conectarse no se les olvide darle un like suscribirse al canal compartir para que esta información llegue a más personas y podamos evangelizar el mundo cripto a más personas que puedan liberarse de el sistema tradicional y tomar control de sus finanzas un feliz día para todos para que pueda el problema del problema el problema el problema tenemos Gracias.